diseñadas anoche por Bendita causaron sonadas repercusiones en quienes conocieron íntimamente a Olmedo con quien según sus dichos Silvia estuvo relacionada hasta momentos antes del triste desenlace en aquel trágico balcón El facha Martel fue el primero que salió a desmitificar las afirmaciones de Silvia intentando contar su verdad Fue lo que llevó en todo caso a poner un punto final Yo corté la relación la noche anterior a que él muriera El negro es una persona diametralmente opuesta a mi forma de ser Yo me sentía más amigada con la vida y él más con el demonio Empecé a tener miedo y la realidad es que eso fue lo que me hizo correr porque no sabía muy bien a donde estaba yendo Me parece que Silvia confunde un poco los tiempos Si no fue hasta una noche antes que pasara eso que pasó Fue una semana, diez días, donde él un fin de semana aprovechó, la llevó a Rosario para estar tranquilo, menos perseguido Y el amor del negro dentro de nuestro elenco era la negra Romero La negra Romero estaba muerto con la negra Romero Ella nunca quiso saber nada Ella siempre le dijo que no Lo que pasa es que el negro no se probó soltero porque el casado era muy fiel ¿Me recordás cómo murió el negro almedo? ¿Le contás a la gente? En realidad yo lo que te puedo contar es con el hecho de que se ha consumado porque esa era una mañana que yo estaba saliendo de casa para ir a Batán a ver a Monzón Entonces me llaman por teléfono y me dicen no vayas a Batán porque el negro se cayó de un piso nueve creo que era Y yo lo primero que dije pero si en la cárcel hay tres pisos nada más Pensaste en el otro lado Pensé en el negro, Monzón No, es evidente que fue un accidente, ninguna teoría cierra pero hay que creer en la teoría de Nancy Más allá de que yo no simpatizo con Nancy, ella lo sabe Acá son los vecinos los que hablan y los primeros que declaran que sintieron que Nancy decía Papi te me escapás de las manos, ya no puedo más, no tengo más fuerza Y que él le decía agarrame con la otra La inesperada y absurda muerte del genial capo cómico, así como los rumores acerca de sus adicciones Son también motivo de controversia entre la protegida del negro y su compinche de esa época ¿Cómo fue horas después de haber terminado con él enterarte de su muerte? Fue muy raro, no lloré mucho, ¿sabés? La muerte de Olmedo te pegó en tu forma de ver la vida, te pegó hacia adelante Exactamente, sí, ese fue el punto de inflexión más importante de mi vida De verdad, hasta ese momento y después de ese momento de mi vida ¿En tu opinión fue un suicidio lo de Olmedo? Yo siempre digo que sé que él no tenía ganas de vivir Nunca le puso la palabra suicidio Siempre digo que es muy extraño lo que sucedió porque yo iba a ese departamento Donde había un balcón y él siempre me alejaba de ese lugar Porque no le gustaba esta cosa de que estuviera cerca No, no fue suicidio No, porque yo acá hoy vi una repetición, creo que en el programa de Beto Cacela Que ella decía, Silvia decía, el negro ya no quería vivir Y yo eso sí lo puedo desmentir totalmente Sé que cuando uno está con drogas no tiene mucha coherencia Y no tiene mucho sentido de la realidad Entonces no sé qué disparador puede haber llevado Porque yo no he experimentado con drogas Y no lo sé, pero he vivido mucho al lado de él Y sabía cómo se movía, lo que pensaba y lo que pasaba en su cabeza En su corazón y en su cuerpo Cosas que no eran muy coherentes como cuando uno está coherente Y está más sano Entonces lo que siento es que había un sentir Que no tenía que ver con ganas de vivir Y que pudieron haber pasado muchas cosas En esa época nació lo de sexo, droga y roca Lo de la droga es una cuestión de autoestima baja Él consumía mucho más alcohol que droga Y era un tipo que no... Se dicen muchas pavadas ¿Cómo cuál la dice? Que cuando tapaba la cámara y hacía rucucu y tomaba droga Yo conseguí una revista donde el título de la revista es Esa noche habíamos consumido cocaína El título de la revista ¿De quién? De Nancy Lo cierto es que si habían consumido, habían empezado recién Porque un tipo que la había hecho a veces tan larga y estaba bien En un comienzo no puede estar como para tirarse un vuelto Pero sin dudas, donde golpearon con más fuerza las revelaciones de Silvia Fue en los oídos de Nancy Herrera Ex pareja de Olmedo Y protagonista involuntaria de esa noche con final fatal En el portal Ciudad Internet Nancy dejó asentada su opinión con frases tan fuertes y tajantes como estas ¿Qué puedo esperar de una promiscua? Con los muertos no se jode Me da asco lo que dijo Yo sabía que habían estado juntos Porque le pregunté al negro y me dijo que había sido un toco y me voy Durante los cuatro meses en que estuvimos separados Me quedó la duda si el negro me había sido infiel con Silvia Pero todo puede ser Mirá que la Pérez no dejó títere con cabeza en el ambiente ¿Por qué Silvia sale a contar esto? No entiendo Porque es raro a esta altura Pero Silvia ha dicho que está buena Pero ella siempre dijo aparte que hubo algo con él Eso sí Aparte lo saben los amigos porque él la llevó a Rosario Por eso te digo con cuál de los oídos Pero bueno Volvés a insistir con eso Hubo una cosa con otro oídos ¿Pero con cuál? Con Fernando Con Fernando Con Fernando ¿Me acuerdo? Porque yo le conté al negro eso Dije mirá lo que pasó anoche Y me dijo Escuchas las palabras Los oídos nos metemos siempre en quilombos ¿Ya salía con el negro? No, no, para nada Primero fue Fernando Terminó con Fernando Con Fernando sí fue una sola noche ¿Vos también la quisiste entrar? Yo te digo una cosa Yo la llevé a ella a trabajar con Víctor Y después a hacer la película del tele y la tele Con el bolsofobich Y después a la lengua del medo Teníamos un negocio de ropa juntos Éramos muy amigos ¿Y novios fueron? No, no me acuerdo Sí, saliste con ella Saliste con ella No voy nunca al 13 Primero salió con Jorge Martínez Porque vivían en mi casa los dos Ah, mirá vos Yo ahí la conocí a ella Como vemos La historia sentimental del querido negro Olmedo Nunca se terminará de cerrar Aunque es bastante difícil imaginar Qué rumbo hubiese tomado su corazón De seguir vivo Y rodeado de fama Mujeres y tentaciones ¿En algún momento sentiste Que si no hubieras cortado la relación con él Quizás el final hubiera sido otro? No lo pensé nunca No Pero creo que el destino es el destino ¿No? No lo pensé Ni me gusta pensarlo Detenerme a pensarlo Bueno Anoche cuando surgió la polémica Porque Gastón llegó a decir Bueno, si una persona lo siente Y lo tiene atragantado Porque tuvo un sentimiento Fuerte porque no lo puede contar Las chicas le decían Bueno, que vaya a terapia Contarlo si lo tiene atragantado Porque cuando se trata De un ídolo popular A ver, hay muchísima gente Que amó tanto Olmedo Que prefiere pensar Que estaba en su mejor momento Y que se cayó del balcón Y para qué salir ahora Veinte años después Y decir No, en realidad no tenía ganas de vivir ¿Qué suma? Nada No hace honor al recuerdo del negro Cuando hablás de un ídolo tan querido Es que te tenés que cuidar No es una peluquería Donde se nos hagan Pero lo dijo veinticuatro años después Perdón Y es siempre bien Pero el negro Olmedo Es un lindo recuerdo Que lo ama Y no deja de serlo por esto No, pero que quede clarísimo Perdón Y es importante Que quede clarísimo Que lo que decía el Facha Martel Es cierto con respecto Que cuando él estaba agarrado del balcón Los vecinos declararon Inclusive ante la justicia De que él le pedía por favor Que lo sostuviera O sea, un tipo que se quiere suicidar Le piden agarrarme Claro, coincidían Con la declaración del ancianera Él no quería tirarse Ni quería morir Fue un accidente Y pasó esto Si no, no decís eso Te tirás y listo Indudablemente Es la semana Las últimos días De todas las amantes Que están aflorando ¿Qué pasa con las esposas? Fúnganse más fuertes No, es un año rinta Pero en parte están saliendo Amantes de los años 80 Sí, sí Afloran ¿Qué pasa con los hombres Que salen todos en bandada A contar cosas de las mujeres? Los hombres Creo que no le aparezca Otra hija a Ricardo Darín No, es un año rincón